¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El girasol es una planta muy resistente, que puede subsistir en casi cualquier tipo de entorno, incluso ambientes extremos de sequía. Además, el girasol tiene propiedades benéficas para el ser humano. Una de ellas es el aceite que produce, el cual posee bastante vitamina E, que es necesaria para la salud del cerebro, la sangre y la piel. En el municipio de Tetis se encuentra un paraíso dedicado a esta flor única, el Jardín Sutkinlol, propiedad de Ernesto y Jazmín, dos emprendedores que se han dedicado al cultivo, promoción e interacción de esta magnífica flor. El jardín se llama Jardín Sutkinlol, lo cual significa flor que da la vuelta al sol, o flor que gira al sol, o en su caso, girasol es lo que significa, en lengua maya. Este proyecto empezó básicamente por una promesa de amor, porque mi pareja es fanática de estas flores, siempre ha querido tener un jardín de girasoles. Pues a raíz de eso, le prometí que le voy a hacer su propio jardín, y hasta ahorita lo que ya es Jardín Sutkinlol, ahorita ya un campo de girasoles se podría decir. El girasol, como comúnmente se le dice, que gira al sol, y si es una realidad, desde que germina hasta antes que de la flor, andan siguiendo al sol. En la mañana ven para el este, al mediodía para arriba, y en la tarde, 5 o 6 de la tarde, también para el poniente. Pero la característica es que una vez que ya abra la flor, se quedan en un solo lugar, mirando donde sale el sol, o sea al este, es la única característica. Pero si siguen al sol desde pequeños hasta antes que de la flor. Aquí en el jardín cultivamos más de 7 variedades. En esta ocasión tenemos 5 variedades, en lo cual tenemos esta que es un naranja con pétalo redondeado, y es multipétalo, es naranja. Tenemos otra naranja que es un pétalo más puntiagudo, tenemos amarillo, amarillo centro-negro, tenemos amarillo centro-amarillo, y tenemos el bicolor, pero el bicolor todavía nos va a florecer. Y son diferentes tipos y variedades, y depende de la variedad, es el tamaño, lo que es del girasol. Y el girasol, desde que se siembra hasta que florece como esta, son 2 meses. 2 meses de que se sembró y ya está dando la flor este girasol. Actualmente el jardín ya es un atractivo turístico, en lo cual ya estamos recibiendo muchas visitas de diferentes partes del estado y de estados vecinos. En lo cual les hacemos una cordial invitación a que nos visiten, a conocer este hermoso lugar, a los fanáticos del girasol, o a los que les encanta la naturaleza. Vengan acá a pasar un día familiar. El jardín cuenta con servicio de piscina, en la entrada pueden bañarse si desean en la piscina. Los fines de semana, que son sábado y domingo, contamos con una feria del emprendedor, que es una feria del emprendedor, en lo cual emprendedores locales, de aquí de Tetis, Junukmai, No Wayum, vienen a ofrecer sus productos, sus servicios, y reactiva un poco lo que es la economía. El jardín Sudkinlol es un lugar único en el estado, en el que podrás pasar un rato agradable con tu familia y amigos, disfrutar del hermoso campo y tomarte muchas fotos. Si estás preparado para adentrarte al jardín Sudkinlol, te recordamos que abren sus puertas a partir del 15 de mayo y hasta el 21 de junio, en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Pero si no logras ir, no te preocupes, Ernesto y Jazmín tendrán una nueva floración a finales de agosto, lista para recibir a todo aquel visitante que desee interactuar con la naturaleza y conocer un poco más de esta planta. Recuerda respetar los espacios designados para caminar entre las plantas, no cortarlas y, por supuesto, consumir de los productos que se ofrecen en el jardín. Llegamos al final de otro vuelo. Recuerda darle me gusta, suscribirte y compartir el video, así como seguirnos en nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. Si requieres algún servicio de grabación, contáctanos a través de nuestras redes sociales. Si te gustaría ser mencionado en nuestro próximo video, escríbenos un comentario en la parte de abajo. Yo soy Silvia Crisanti y te espero en nuestra próxima aventura.